acerca de un tema que es de sumo interés para todos los padres que nos están escuchando y es del temor y la ansiedad en los niños, precisamente cuando ya recién se inició el año escolar. No, efectivamente, yo me acuerdo cuando recién llegábamos de Cuba, yo no sabía hablar inglés y la verdad que ir a la escuela pública, aunque eran tiempos diferentes, me fue de mucha ansiedad y claro, poco podían ayudar a mis padres porque ellos tampoco hablaban inglés. Pero había otras razones también que existían, por ejemplo, porque en aquellos años aún existía lo que hoy en día llamamos bullying y no sé por qué. ¿Y cómo se le llamaba en ese momento? Es que siempre ha existido, yo digo que fue un boom encontrar la palabra, pero siempre ha existido el bullying. No sé cómo, y a mí me tocó con el macho americano, igual que con el macho hispano, me tocó. Los dos, pero es bien interesante. Me acaban de contar una historia verídica de un niño aquí en Atlanta. Vamos a llamarle Pepito. Y su mamá lo vio que estaba llorando y le dice Pepito, ¿qué te pasa? Y le dice, no, que tengo miedo de volver a la escuela. Y os digo, esto acaba de pasar ahora mismo, este domingo, porque ayer empezaron aquí en Gwinnett County, ¿no? Así es. Y entonces la mamá se sentó con Pepito y le preguntó, pues cuéntame, ¿qué te pasa? Una acción absolutamente necesaria. Se sentó con su hijo y no menospreció el hecho de que el niño tenía miedo de ir a la escuela. No le dijo, ah, eso ya te pasará. Entonces el niño le contó, es que mamá, tengo miedo que entren con unas armas y me maten. Guau, hijo, y visto desde ese punto de vista, qué bueno que esa madre prestó atención a lo que su niño le estaba diciendo, porque nosotros diariamente estamos bombardeados de esa información, muchísimas veces amarillista, pero real, de lo que está pasando con el uso de armas en los Estados Unidos y los diferentes tiroteos que han sucedido a lo largo de este año. Sí, y es una realidad que no podemos ignorar. Antes de terminar la historia que tiene un fin feliz, es importante aclarar que muchas veces sentimos ansiedad. Y déjame deciros que ansiedad es temor, pero no sé a qué tengo temor. Entonces es imprescindible cuando uno se siente o se sienta ansioso, el atinar, el intentar definir a qué tengo miedo o a qué tengo pavor. Algunas personas tienen temor al lugar cerrado, otros tal vez... A lugares abiertos. Exacto. Otros en las montañas rusas como yo, nunca me verán en Cisflag, en una montaña rusa. Yo di mi última vuelta en Pensilvania y no vuelvo. Pero ¿qué hizo esta madre con Pepito? Ella se sentó con él y le escuchó y él estaba llorando, él estaba llorando. Entonces ella le dijo, hijo, vamos a pedirle a Dios que te ayude. Entonces me dijo ella, fijaos qué gesto y qué acción, en vez de recriminarle al niño, en vez de darle una lección, sino me dijo ella que se arrodillaron y ella como que le presentó a Dios, le dijo Dios, aquí está mi niño y él va a hablar contigo y él quiere pedirte. Entonces el niño empezó a orar y pedirle a Dios que le diera paz y también le pidió a Dios algo interesante. ¿Qué le pidió? Que los ángeles del Señor estuviesen en la escuela. ¡Qué hermoso! Y entonces ese tiempo que esa madre pasó en escuchar a su hijo, después en guiarle a la fuente más importante que es a Dios y no solamente de hablarle de Dios, sino orar y guiar a su hijo y literalmente ella dijo, aquí te presento a mi niño. Entonces él empezó a hablar con Dios, empezó a contarle el temor que tenía y poco a poco fue calmándose y durmió bien toda la noche. Y fue al otro día a la escuela sin problema. Pero ese caso de Pepito es un caso que se da muchas veces. En este caso Pepito vio las noticias, vio lo que ha pasado en muchas escuelas con los tiroteos, pero también está el caso de los niños que tienen miedo a ser deportados, de los niños que lamentablemente han sido separados de sus padres por la situación migratoria y que tienen miedo de ir a la escuela porque al regresar temen no encontrar a sus padres allí. Sí, ese es un temor bien difícil. Y yo quiero que los oyentes me entiendan. No queremos dar una solución de parche a que todo, porque sí debemos ir a Dios en oración. Pero me acuerdo de la historia del Antiguo Testamento de los tres jóvenes hebreos que ellos rehusaron. Inclinarse ante el rey y ellos fueron al fuego. Dios no les quitó el fuego. Ellos entraron, los tiraron en el fuego y ahí estaba el Señor con ellos. Entonces no es que si oramos de una manera mágica las cosas son transformadas, sino que uno mismo recibe paz. Entonces esos niños que tienen ese temor, efectivamente, de que tal vez no encuentren a sus padres, necesitamos guiarles, escucharles y guiarles a que el Señor les dé a ellos paz. Y sobre todo si esa madre también está en esa incertidumbre y tiene esa ansiedad, para eso existe y se creó la Fundación Renacer Estela Figueroa, Joel Martínez, Daniela Barroso, un grupo de personas están para ayudarles y asistirles en esta fundación sin fines de lucro. Usted puede contactarlos totalmente gratis al 678-469-9550. 678-469-9550, Joel. Sí, efectivamente, también en la web en www.renaceratlanta.org y también en Facebook con Renacer Atlanta. Y debo solo recordarnos que ahora en septiembre, cada martes, perdón, cada jueves va a haber un taller de padres, cada jueves de 6 a 8. ¿Y qué hacemos para inscribirnos en ese taller de padres? Que se conecten en la página web o que llamen al teléfono que acabamos de dar para inscribirse. Y vamos a tratar temas como la disciplina, las reglas, lo importante que son las reglas. Ay, Dios mío, yo tengo que ir a ese taller de padres porque yo las rompo. A mí me sonríe y yo me derrito, mi niña. Entonces, yo sé que no puede ser así. Y tú no eres la única. O digo no y al momento, porque los niños nacen con ese mapa de manipulación, ella vuelve y repite la pregunta y uno como que se le olvidó el no que dijo y cae en la trampa. No, y en estos talleres, claro, trabajamos con los padres. También el tema de la autoestima, que es tan importante que el niño vaya creciendo, dándose cuenta que ha sido creado la imagen y semejanza a Dios y el valor que tiene. Pero sobre todo los padres tenemos que saber comunicar eso y también la importancia de dar y recibir. Qué bueno. Este taller para padres que usted debe tomar al igual que yo, marcando al 678-469-9550. 678-469-9550. La ansiedad, el temor. Ese primer día de kindergarten es memorable para muchos padres. Yo tuve un sobrinito que para encontrarlo había que buscar todas las camas por debajo porque tenía temor por un problema del idioma. Entonces luego que con dulzura se le fue conversando, lo fue perdiendo. Pero yo sé que hay muchas otras anécdotas que usted quisiera compartir con nosotros. Vamos a aprovechar este magnífico taller. Entonces, ¿todos los jueves? Sí, durante el mes de septiembre. Todos los jueves de 6 a 8 de la tarde vamos a tener este taller tratando estos temas. Y obviamente habrá intercambio de preguntas y... Y de anécdotas y de situaciones. Exacto. ¡Juel Martínez! Gracias. Oración para terminar el día de hoy. Recomendación para nuestros radioescuchas. Tal vez hoy tenemos una clasura diferente y sería, lo peor que te puede pasar, nunca te va a pasar. Interesante. ¿Qué es lo peor que pensamos que nos puede pasar? O sea, ciertamente que un niño se enferma, como estamos hablando de ello. Pero déjame recordarnos a todos los que somos cristianos, que lo peor que nos puede pasar es que Cristo nos abandone. Y eso nunca va a ocurrir. Él está con nosotros. Joel Martínez, Fundación Renacer 678-469-9550. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos a esta hora con la programación de Vida Atlántica.